El diputado de Unidad Demócratas, Tomás Monasterio, ha saludado que se ha iniciado ya el proceso para poder desaforar a un dirigente sindical de YPFB Aviación, quien ha sido denunciado por el propio asambleísta de haber sido sorprendido el pasado 30 de marzo en un motel en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, y eso no sería el problema, ¿no? Quien puede, quien quiera puede hacerlo. Bueno, el problema es que el señor en cuestión, un dirigente sindical de YPFB Aviación, parece que estaba muy apurado o no tenía a mano otro vehículo, ¿no? Se llevó el vehículo oficial que le asignó YPFB Aviación, razón por la cual y ante la denuncia se han iniciado ya los trámites para desaforar y procesar a este dirigente. Primero tenemos que partir de que lamentamos mucho el hecho de la reacción tardía por parte de Yacimiento y el Estado boliviano, que ha tenido que esperar que este parlamentario haya tenido que desarrollar una fuerte investigación para poder hacer el seguimiento a través del rastreo satelital, de haber obtenido las pruebas contundentes con las que se puede constatar y se puede demostrar la veracidad de nuestra denuncia. Nosotros saludamos y celebramos de que hoy la estatal petrolera inicie los trámites para solicitar el desafuero de este personaje tan nefasto para la institución de Yacimiento. Y obviamente también creo que es muy importante de que Yacimiento se haya constituido en parte el proceso para poder avanzar con esta denuncia. Queremos anunciar que nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes para también solicitar el desafuero sindical al señor Borda. Creo que es muy importante que la población recuerde, este parlamentario fue quien denunció la utilización de una vagoneta, también de la estatal petrolera, aquí a las puertas de la gobernación, en una movilización convocada por las autoridades del movimiento del socialismo. En ese sentido, en un antecedente claro y concreto de este señor que utilizó su vehículo para poder atender sus asuntos pasionales, ahora obviamente lo que correspondería es que a todos los sindicalistas que actúan de una manera abusiva con los recursos del Estado, se los juzgue con la misma vara. Es por eso que el día lunes voy a sacar un importante anuncio hacia la opinión pública y al país respecto del caso del señor Borda.